Ya comienza Desde el Cilindro con la conducción del Tano Cochimiglio. Y nació este sentimiento, que ya no puedo parar, está suelto y corre como un animal. No me vive en mi sangre, me he enredado al corazón, y yo sigo condenado al perfume de tu amor. Es la piedra cada instante, mi pasión que puede dar, y es por eso que no te puedo dejar. Te llevo en mi sentimiento, te llevo en mi corazón, entre las luces y sombras sigue naciendo esta pasión. Te llevo en mi sentimiento, te llevo en mi corazón, y por eso ahora siento que yo me muero sin voz. Y ante todos días, que soy buco, me sigo siempre. De la luz de aquel domingo, cuando yo te conocí, tus colores en el viento. 18-0-2 en toda la República Argentina. ¿Estoy al aire o no estoy al aire? 18-0-2 en toda la República Argentina. Me gusta tanto la canción que cada día, pero muy bajito déjela, un ratito déjela. A ver, escucha, escucha. Se nota que es viernes, ¿no? Ahí está. Bueno, no se enoja, no me la saca Dieguito, ahí está. Grande Dieguito, nuestro gran operador que tenemos aquí en la radio de Racing, como a mí me gusta señalar a Racing Online. Sí. ¿Cómo anda, Agustín Fiore? ¿Cómo le va? Bien, todo bien, Danito. Viernes, se acerca el partido. No, tranquilo. No, porque lo veo que mueve la piernita aquí como el perrito. No, ansioso, ansioso. ¿Eh? Ah, entró un perro recién cuando estábamos entrando a la radio. Sí, yo escuché un barullo. Y le quiso hacer pipí al señor Diego acá en el antesala, en el patio. Y lo sacó. No, 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 acá no, acá no, acá no, le dijo. No, era el perro Romero, ¿no? El perro Romero, no, no, ese. De lo siempre, el otro lado de Avellaneda. Bueno, le decía, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, contento. Le preguntaba mejor. Sí. Bien, contento. Sí, contento porque empezaron las grandes ligas. Y a mí me gusta ver los fines de semana un poquito la liga inglesa, la Bundesliga. Mire usted, la Bundesliga debe ser la liga más aburrida del mundo. Sí. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que gana siempre el Bayern Munich. Sí, bueno, hoy arrancó. Creo que ganó nueve títulos consecutivos, diez, no sé cuánto ha ganado. Juega solo. A mí siempre, yo siempre estoy del otro lado de los poderosos. Bueno, alguno me dirá, che, el Dortmund tampoco es sacachispa, ¿no? Con todo respeto, porque a mí me gusta sacachispa, así que soy lati. Pero quiero decir, bueno, sí, siempre miraba cuando hacía Zappi, digo el Dortmund. Pero de ahí a decir que soy hincha de alguien, no, no. Yo soy hincha de Racing. Siempre me gusta mirar el fútbol europeo, por supuesto. Sí. Pero me aburre, claramente me aburre todo. No, no, no se juega bien. No, yo sí me tengo que sentar. Esa liga que usted dijo, la única liga, no sigo la única, la liga más competitiva a mi entender, sigue siendo la Premier League. Sí, la única que me siento a ver un poco. Sí, históricamente por los años que tengo, porque me crié viendo a Dito Maradona en el fútbol italiano, bueno, también miraba el español, eran las dos ligas que uno más miraba y además, usted no había nacido, pero teníamos cuatro canales y no es como ahora que está todo globalizado, entonces daban algún que otro partido y se podía ver y demás. Pero bueno, está bien que leí, vi, observé, escuché que había mucha gente contenta porque empezaba las grandes ligas, mamita querida. Bueno, yo era uno de esos, sí. En el mientras tanto hay una liga, que iba a utilizar un término, pero no quiero ser respectivo, vamos a decir una liga mediocre, que es la argentina. Sí. Pero que sigue para nosotros los domésticos, sigue teniendo ese... Sí, ese condimento. El condimento, digo, es una liga que dentro de su mediocridad logra que cualquiera le gane a cualquiera. Sí. Digamos, esta no era la introducción que habíamos pensado para arrancar el programa, yo tenía pensado en una editorial que quedó en segundo plano, pero me gusta, me gusta esto porque salen temas así y que nos va llevando a la liga nuestra, como dije recién, esta liga tan irregular del fútbol argentino, que para el común denominador de la mayoría de las personas, en estos últimos años dicen, bueno, Boca-River o River-Boca, los dos grandes favoritos siempre históricamente y ahora mucho más, por el poderío de jugadores y económico que tienen, y el que le gusta o no le gusta al resto, el tercero siempre en discordia en los últimos años fue Racing, que se ha puesto ahí. Y uno imaginaba, sobre todo nosotros, los hinchas de Racing, que deseábamos que Boca y River tuviesen un comienzo tan, tan, pero tan irregular, donde River, creo que, si me moría, no me falla, ha perdido cuatro fechas ya, cuatro partidos, y Boca seis. Sí. Y Boca seis. Y Boca seis. Entonces uno dice, bueno, si los dos grandes candidatos están de mitad de tabla para abajo, el otro, el tercero en discordia, el que se sienta en las mesas de las conversaciones y ha ganado título en los últimos años, debería estar en lo más alto, y si no es en lo más alto, transitoriamente, hay segundo detrás de Atlético Tucumán con 24 puntos, se lo imaginaba yo, por el cálculo que hago yo, ¿cuál es el cálculo que hago yo? Racing perdió cuatro puntos impensados, a priori, antes de jugarse y desarrollarse esos dos encuentros, que esos dos encuentros para mí fueron los determinantes, ¿no? Los primeros dos puntos los perdió de local ante Arsenal, y ahora ante Tigre, que fue durísimo, durísimo porque lo tenía que tener, después del 3 a 1, lo tendría que haber guardado, plincaja, y a otra cosa mariposa. Agarró el teléfono y está mirando estadísticas. Sí, estaba mirando la tabla, que bueno, si Racing hubiese tenido esos cuatro puntos de más, estaría un punto de Atlético Tucumán, y lo que dijiste de Boca, sí, tiene seis partidos perdidos y es el equipo más goleado, con 19 tantos. Bueno, vos imaginate si Racing hubiese aprovechado, no te estoy hablando y no les estoy contando a nuestros oyentes, digo, no les estoy contando a Racing, las derrotas, las primeras derrotas, porque se acuerdan que cuando comenzó el torneo, Racing ganaba de local y perdía de visitantes. Sí, con Godoy Cruz. Hasta que le tocó jugar hasta hace poquito con Central Córdoba-Santiago del Estero, ahí fue su primera victoria, ¿sí? Bueno, entonces uno imagina, no te estoy contando eso, digo, mirá, te estoy dando el changüí de no ganar hasta hace muy poquito de visitante, y ganando solamente los partidos de local y estos cuatro puntos, porque tampoco es que perdió, pero bueno, la connotación de cómo se dieron los resultados de estos dos encuentros, hacen ese sabor agridulce, ese sabor, sobre todo a derrota, el partido entre Tigre. Ese sí, yo lo cuento como una derrota, por más que la estadística marque que fue un empate 3 a 3. Ibas ganando 3 a 1 cómodamente, en el segundo tiempo no pasaba nada, y bueno, de repente se encuentran con un regalo, bueno, del Chila, que ya sabemos cómo terminó. Sí. Y lo que te iba a decir, antes que me olvide, que los otros dos partidos, después, bueno, vos ves la tabla, y los partidos con Godoy Cruz y Gimnasia, decís, bueno, se perdieron, pero los equipos con los que perdiste están ahí también, digamos, entre los 10 primeros. Sí, igualmente, yo, el de Godoy Cruz lo dejo aparte porque Racing jugó realmente mal, y mereció perder, y después, ahí que eran las primeras fechas del torneo, uno imaginaba que este Godoy Cruz iba a pelear el descenso, y después le dio un baile a Boca, le termina ganando a River, le había ganado a Racing, está haciendo un buen papel, entonces, bueno, igual a la lógica, tanto Boca, River, Racing, en otro, juegan 7 partidos, 10 partidos, y no sé si pierden los tres juntos ante el mismo rival, pero bueno, no importa, eso te doy la derecha. Con el de Gimnasia, el primer tiempo de Racing había sido bueno, hasta el empujoncito de Mura, viste que hace un empujón, el penal, y después, bueno, todo lo que pasó con el VAR y qué sé yo, bueno. Pero, en fin, lo que quiero decir es que si Racing no hubiese perdido... Estaríamos hablando de otra cosa. Habrá algún programa que se llama estos Boca, estos River, del Gallinero, de la Bombonera, que deben estar diciendo lo mismo que nosotros. Pero con la diferencia de que Racing perdió solamente dos partidos, y ellos han perdido mucho, y no es algo habitual, sobre todo desde la llegada de Marcelo Gallardo con River, que River siempre es protagonista, más allá de que le ha costado muchísimo salir campeón del fútbol argentino, en cuanto a lo que es una liga, porque Copa, Supercopa, Copa Argentina, y biribiri, lo ha ganado con absolutamente facilidad, y Boca, le guste a quien le guste, la verdad es que los torneos locales es el que, en los últimos años, es el que más ha ganado, y torneos locales los gana fáciles también, así que bueno. Sí, aparte, bueno, se va jugando inclusive más torneos, más finales. Lo bueno de todo esto, Agustín, es que yo sé que muchos no miran la tabla general. Yo justo la tenía ahí, viste. Bueno, vio, muchos no la miran, porque dicen, bueno, yo quiero ser el campeón, el torneo tiene 27 fechas, a ver cómo estamos. Podemos analizar, criticar lo que no nos gusta, partido tras partido, elogiar las cosas que están bien, cuando el técnico hace algún cambio mal lo decimos, cuando el técnico acierta en una estrategia o en una forma de plantear el partido también lo manifestamos, cuando los jugadores están a la altura de las circunstancias lo decimos, y cuando a veces entran y parece que están en un cumpleaños la culpa no es ni de los hinchas, ni de los socios, ni del cuerpo técnico, ni los dirigentes que lo contrataron, es de determinado jugador que sigue estando en un cumpleaños, que no está bien estado físico, hay un montón de situaciones, pero yo sí miro la tabla general, y ¿sabés por qué la miro? Que ahora te voy a pedir, el futbolero la mira, pero ahora la vamos a recordar. Me gusta mirarla primero porque Racing está en lo más alto, y eso te habla de una regularidad dentro de la irregularidad. ¿Qué quiero decir con esto? Racing fue mucho más regular en la Copa de la Liga, jugó mejor, tuvo mayor brillo, consiguió en todo concepto, en todas las participaciones que iba jugando en aquel momento, hasta 10 partidos consecutivos ganando, en aquel momento estaba jugando la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, el torneo local, la Copa de la Liga, y este año, si bien Racing sigue siendo irregular porque no gana, y el otro día el amigo vikingo Adrián Hagelin daba la estadística aquí de cuánto tiempo hace que Racing no ganaba dos partidos consecutivos, habla de una irregularidad, gana uno, empata o pierde, pierde menos de lo que gana y empata. Sí, acá tengo la tabla y... Ahora te voy a pedir que recordemos los números de las posiciones, pero le permite a Racing sumando los dos torneos, es el equipo que menos ha perdido, estoy seguro, no lo hago acá, ha perdido dos partidos solos, y además es el que está arriba de todo. Si este fuese un torneo largo y viejo, tendríamos que decir, ¿cuántas fechas se sumaron en total ahí? 25 partidos jugados. 25 partidos jugados, Racing sigue siendo el líder, digamos, y eso habla bien. También hay que mirarla porque los primeros tres de esa tabla clasifican a la Copa Libertadores. Sí, sin contar a Boca que ya está clasificado. Sin contar que Boca está clasificado, sin... Bueno, y podemos rezarle, yo quiero que gane River. La Copa Argentina. La Copa Argentina. Sí. Porque River, ahora me vas a decir cómo están. Si River gana la Copa Argentina, sale de esta tabla y River está... No, digamos, Boca y River van a acumular igualmente mayor cantidad de puntos. Sí, vos ya ahí estás pensando, estás mirando a estudiantes que tienen 40 puntos, Racing tiene 49, son 9 puntos. Entonces, decí los primeros seis puestos. Los primeros seis puestos están Racing con 49, Argentinos con 45, Gimnasia con 45, River con 44, Boca con 42 y Estudiantes con 40. Bueno, ahí tenés, ¿no? Vos fijate, vos fijate cómo River, si vos te estabilaste, te alcanza, te igual te pasa. Sí. Entonces, es preferible que sea la campeón de la Copa Argentina, River, que no entre ahí y que, no sé, Racing sea el que está hoy más arriba de todo. ¿Está Flor? Ah, ahí está, perfecto, ahora la voy a saludar. Flor, bueno, bienvenida a su programa, amiga. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Chan, 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 chan. Está muteada. Está muteada, claro, porque ella ahora, ahora está en la tele, entonces, vio en ESPN Premium y seguramente no tiene que mutearse como acá. Sigue muteada, ¿eh? Cuando usted escuche y se desmutee, va a poder hablar con nosotros. ¿Usted me avisa? Mientras tanto, yo, mientras tanto sigo, sigo con la... Sí, porque si no queda radiofónicamente no queda bien, pero cuando esté la amiga ahí que... Aquí estoy, aquí estoy. Ahí está, ahí está, ahí está. No, pasa que se me tiró el teléfono y bueno, nada, estaba tratando de arreglarlo. No hay problema, esperemos que dentro de unos próximos meses, no sé qué marca de teléfono tiene ni modelo, pero espero que cuando ingresen los billetes voladores de su esfuerzo y su sacrificio en algún momento pueda comprarse algo bien. Como la gente, diría, bueno, igual mi teléfono está bastante bien, pero bueno, a veces... Igual toco madera, toco madera porque en una época usted toda la semana en el grupo, en el chat interno, usted no estaba, Agustín, todavía, pero toda la semana, pobre, se me perdió, me lo robaron, pagaba uno y compraba otro, llegó a pagar creo que hasta dos o tres teléfonos juntos. Sí, me acuerdo, me robaron en diciembre y en marzo, así fue la seguidilla. Terrible, terrible, pero bueno, bueno, sé que no tenemos mucho tiempo, así que quiero aprovecharla para que nos cuente, para que nos informe cómo está la academia, cómo viene la preparación. Para mí, un partido bisagra. Uno va a decir, che, Tano, todos los... Siempre decís que es un partido bisagra. Y bueno, este me parece que Racing no tiene excusas, tendrá que ganarle a Barracas, más allá de las suspicacias de alguno, en la cancha donde se juega, con el equipo del presidente, con los problemas que ya hubo con el VAR, ahí perjudicando primero a mi entender a San Lorenzo, después a Patronato. ¿Cómo está Racing, primero desde lo deportivo y después si hay alguien que tiene alguna... está preocupado por esto que estuve contando últimamente? A ver, la realidad es que el equipo se está preparando, pensando lógicamente en recuperarse bien desde lo físico y también tratar de encontrar la regularidad, ya que venimos mencionando ya hace un tiempo, en donde todavía el equipo no logra, ¿no? Por los resultados, más que nada, que sigue sin tener la contundencia necesaria para poder sacar adelante los resultados y bueno, la realidad es que están buscando eso. Bueno, después también está intentando el entrenador recuperar a los lesionados, que son tanto Sigali como Vecchio, que ya pensando obviamente no en este partido, sino en el de Boca, que es el próximo fin de semana. Entonces, en todo está analizando, de hecho, también se analiza la presencia o no de Eugenio Mena, que tiene cuatro amarillas y que de ver la quinta ante Barracas, no podría jugar ante Boca, tiene una baja también importante. Entonces, son muchas cosas que se analizan por parte del cuerpo técnico, que incluyen este partido, que saben que va a ser difícil, que saben todo lo que se genera alrededor de los arbitrajes y que a Racing también lo vienen perjudicando, más allá de que no diga nada el entrenador, más allá de que los protagonistas tampoco alcen la voz con respecto a lo que todos vemos, porque creo que si hacemos... Ah, les pregunto uno a uno a los que están ahí en la mesa, todos van a coincidir de que en los últimos partidos, por lo menos tres o cuatro partidos a Racing, en algo lo han perjudicado. Sí, sí, no tengo dudas. Yo creo que es lo que hay que estar atento mañana. No es que a mí me gusta hablar del arbitraje, pero con los antecedentes que se fueron dando es como que te da para pensar en lo que puede llegar a ser un partido mañana complicado para mí, primero por el estadio, chico, y después hay que ver qué es lo que sucede cuando empieza a rodar la pelota. Te iba a preguntar, Flor, ¿qué pasó con Vecchio? ¿Se prolongó un poco más el tema de la recuperación de la lesión? A ver, lo que pasó es que esta semana lo empezaron a exigir tanto a Vecchio como a Sigalde para ver cómo respondían de acuerdo al tiempo de recuperación que están teniendo de sus desgarros. La realidad es que Vecchio no respondió bien, sintió dolor ante la exigencia, entonces eso hizo que paren un poco los entrenamientos que tenían pensado, eso de ir sumándole cosas, de que vaya tocando la pelota, bueno, eso no lo va a poder hacer por lo menos esta semana y hace que se retrase más la recuperación. Yo creo que, de acuerdo a lo que estuvieron probando esta semana y de las exigencias que estuvieron haciendo con el jugador, no creo que pueda llegar el partido ante Boca. Ah, qué láctima que no sea ante Boca, ¿no? Sí, esto es un día a día igual, pero yo creo que no. Yo creo que no, de acuerdo al panorama que han observado los kinesiólogos y los médicos, pensando lógicamente en estos trabajos de exigencia que le hicieron en esta semana. Bueno, digamos que para tratar de sumarme al hilo de todo lo que estás diciendo, porque vos cuando comenzaste a hablar, hablaste de una irregularidad, por lo menos en cuanto a los resultados, porque en varios partidos Racing, creo que la mayoría de los mismos, salvo en raras excepciones, que hablábamos con Agustín por ahí en el segundo tiempo con Gimnasia, todo el partido con Godicruz y algún que otro pasaje, después Racing fue superior al resto. Incluso hasta Tigre, que es insólito después de ir ganando 3 a 1, de la manera que se fue al final de los primeros 45 minutos, que Racing no haya podido sostener ese resultado. Entonces coincido con vos desde los números, pero me parece que también fue muy importante negativamente para Racing la falta y la presencia de Vecchio, porque era como que había encontrado ahí en Vecchio, había encontrado un jugador que le solucionaba bastante los problemas en el medio campo, ¿no? Sí, sí, a ver, de hecho, el pedido fue exclusivo del entrenador, la inclusión de Vecchio como refuerzo. Sabía que necesitaba en esa posición, sabía que necesitaba un jugador de sus características, por eso es que lo fueron a buscar a pesar de esto, que también mencionó en conferencia de prensa, que había que ponerlo en óptimas condiciones de lo físico, que había que por ahí adaptarlo. Sí se sorprendieron de que la adaptación fue rapidísima, de que él bajó rápido de peso también y que se puso a disposición del entrenador antes de lo que pensaban. Pero bueno, después terminó pagándole con la lesión, con el desgarro, que ahora lo deja fuera y que termina complicando en el funcionamiento del equipo. Va a necesitar también ahora, con la recuperación de Algaraz, que él empiece a tomar ese mando que tenía en la temporada pasada. Porque tengo entendido que tiene muchas chances de ser titular. Yo digo todo, tengo entendido, es una posibilidad, hablamos todos en potencial, porque después termina cambiando el equipo, el entrenador. Pero por lo menos lo que ellos esperan es que Algaraz empiece a tomar ese protagonismo y que recupere el nivel que ha tenido en el campeonato pasado. Bien, bien, clarísimo con todo lo que estás diciendo. Flor, te hago otra consulta con respecto también a los refuerzos, porque estábamos hablando, vos recién recordabas lo rápido que había bajado de peso, lo bien que se había adaptado el grupo, las ganas que él tenía, estoy hablando de Vecchio, ¿no? Digo, y sin embargo, se dice algo para la afuera o para la adentro que hayas podido averiguar, que pasa, no digo el tema de Cardona, porque no quiero hacer leña del árbol caído, que evidentemente no se adaptó, evidentemente no puede estar a la altura de las circunstancias por su físico, pero digo, me llama la atención también lo de Carbonero, joven, ¿no? Que podría correr, que podría tener un poco más de entrega. A veces parece que está jugando, no sé, en Colombia, digamos. Creo que a veces no tomó conciencia de que está en un grande, que tiene que sacrificarse, que tiene que jugar, que tiene que correr, que tiene que meterse en el partido, ¿no? Porque Racing, digamos, cuando le pegamos a los dirigentes, porque no contratan, porque no hacen inversión. Pero en este caso, la hicieron. Entonces, digo, más allá de que a mí me guste o no, Carbonero, es independiente de la opinión del periodista que le toca analizar. Digo, la única verdad es que estamos viendo que ni siquiera es alternativa a veces. Sí, lo cierto es que es algo que están intentando acomodar, ¿no? Siempre dice el entrenador que cada uno necesita su tiempo y que cada jugador tiene ese grado de adaptación. Así como sorprendió lo de Vecchio, que al instante ya estaba a disposición. Bueno, va a necesitar un poco más de tiempo. Carbonero, claramente lo esperan ya y que explote de una buena vez. Pero sabemos que cada jugador tiene su tiempo y en este caso a él le está costando un poco más. En el todo, porque siempre hablamos de la manera de entrenarse que tiene este cuerpo técnico, que es diferente a la que tienen la mayoría. Entonces, es distinta a la que maneja, que manejaban en gimnasia, a la que manejan aquí en Racing, la dinámica, la intensidad. Todo eso que él se está acostumbrando, se está acomodando, el chico todavía también es un mundo distinto el de Racing por ser un equipo grande. Entonces, hay un todo ahí que ellos analizan también y por eso es que no están tan desesperados, digamos, por esto de que no estés rindiendo ahora. Yo creo que sí esperan que explote, porque la realidad es que lo trajeron para eso, pero también están con esa tranquilidad. Y bueno, son tiempos considerables que puede llegar a tener un jugador de acuerdo a las características que tiene él y a las que tiene hoy el equipo. ¿Sigue Fernando Gago con la balancita? Con la balanza. ¿Sabemos eso? ¿Sigue con la balancita? Todas las semanas. Yo lo que le aconsejaría al cuerpo técnico, no quiero ser buchón de nadie. Digo, ¿no? Digamos, nunca lo fui. Pero digo, tampoco quiero que sea al extremo de lo que era el querido Carlos Bilardo para algunos. Otros no lo deben de querer. Yo le digo, querido, el recuerdo del 86 para mí es fantástico. Pero no digo que vaya a la noche y le caiga de sorpresa a los jugadores, pero hay algunos jugadores que no se van a dormir temprano. No voy a dar nombres. Los tengo, pero no voy a dar nombres. Mirá. Pero digo, hay por lo menos dos que no se van a dormir temprano y no están en buen rendimiento. Uno no juega ya y otro el rendimiento está abajo. Uno no juega y el otro habitualmente es titular. Después le digo de lo que estoy hablando. A ustedes por propiedad después le digo. Yo creo, yo la verdad no sé qué es lo que hacen los jugadores en su tiempo libre, pero está claro que ellos van a tener que responder a las exigencias del tipo. No cualquiera lo puede hacer. También estamos viendo que algunos han bajado el nivel y eso todo tiene una respuesta. Claro. Claramente el cuerpo técnico está muy cerca de los jugadores e intenta aconsejar o... Habla bien de Gago. Pero bueno, después ya depende de cada uno. Sí, habla bien de Gago, pero digo, a veces uno se da cuenta que en el campo de juego han bajado. Bueno, nosotros por ahí tenemos otras más herramientas que el hincha común. Pero más allá de eso, mañana no hay excusa, Flor y Racing deberá ganar. Más allá de las dudas que tenemos nosotros los periodistas, porque Fernando Gago nunca termina de confirmar un equipo, pero sí, por ahí tenemos estos indicios como manifestaste, que uno cree que va a estar peor y de entrada, porque Mena no quieren que se pierda seguramente el partido contra Boca. Porque viste que... Encima, Mena últimamente lo viene amonestando bastante, ¿no? Sí. Mena que me encanta, por supuesto, ojalá se quede a vivir en Racing, pero que va a estar difícil para quedarse en diciembre. ¿Hay algún tipo de... Que usted sepa de que están hablando con Mena, con Sigali, ¿sabe algo de esto? ¿O extraoficialmente? Yo tengo entendido que todavía no, ¿eh? Sí que han iniciado las charlas de decir, bueno, vamos a ver el tema de la extensión y demás, pero, por ejemplo, con el tema de Sigali es muy personal. Él lo va a ir manejando de acuerdo a cómo considere. Entonces, más allá de la dirigencia, va a depender mucho de lo que él quiera hacer. O sea, el título en esto, si Sigali se va a quedar en Racing o no, depende de él. Va a depender de si Sigali continúa en Racing o no, por una decisión del jugador, en este caso. Más allá de que uno imagina que los dirigentes lo quieren tener a Sigali, ¿no? El entrenador, más allá de nada. Sí, el entrenador ni hablar de eso, ya lo sabemos. Y vos fijate cómo, para mí, ¿eh? Por ahí estoy equivocado y yo no sé nada de fútbol, pero cómo se ha sentido la ausencia de Sigali. Sí, lo que hablamos el otro día, el tema de... ¿Vos no creés lo mismo? Para mí, entre Jonathan Galván, que no digo que sea un desastre, pero entre Jonathan Galván y Mura, que está bajo en ese sector, últimamente no le fue bien los últimos partidos de Racing. Yo creo que el equipo en general, ¿no? Algunos rendimientos están bajos y hacen que sea una cadena y que sea una cadena de errores. A mí, particularmente, lo de Galván no me pareció malo. De hecho, el cuerpo técnico lo considera que está rindiendo, o por lo menos... Se morfó un par de bolsito, ¿no? El otro día hizo un penal tonto, que se cayó. Sí. Pero bueno, son cosas que lo deben corregir, ¿no? Y que sabe el cuerpo técnico, pero no consideran que lo está haciendo mal, ¿eh? No, lo que te da Sigali es lo que hablábamos la otra vez, esa organización defensiva, alguien que pegue un grito y estén todos... Voz de mando, claro. Claro, la voz de mando. Lo mismo, tal vez, si está Arias en el arco, es distinto si está Chila Gómez. Pero que se interprete bien, ¿no? Bueno, ahí también hay otra polémica, que esto tampoco es opinión, digo, no es información, es opinión. Yo creo que habla bien de Gago. Algunos hinchas de Racing van a decir, ¿qué me importa, Tano? Pero yo creo que habla bien de Gago, de darle una chance más, o por lo menos que esté estudiando la posibilidad de darle una chance más a Chila Gómez, porque más tarde que temprano, más temprano que tarde, va a recuperar Gabriel Arias, supuesto, porque no se fue por bajos rendimientos, sino porque se rompió los ligamentos. Pero digo, tal vez el técnico hubiese querido que Arias jugase ante Barraca para llegar con mejor rodaje ante Boca, ¿no? Y tal vez por lo que pasó con Chila, no lo quiera mandar al banco de suplentes ahora. Esto es lo que yo creo. No sé si estoy más o menos en el caminito correcto. No, a ver, Gaby Arias ya está a disposición, ya está en el banco de suplentes, todo, pero también el entrenador le quiere respetar el tiempo a Chila Gómez. Entonces, seguramente lo vamos a ver un partido más, un par de partidos más al Chila, ¿eh? Más allá de que Gaby Arias, está claro que es el titular, porque eso es indiscutido, es un jugador de selección y eso lo tiene bien en cuenta no solo el entrenador, sino todo el plantel, y además de que es el capitán. A ver, es el capitán sin cinta. Ahora quizás, si es que regresa, le devuelvan, ¿no? Esa cinta del capitán, pero aún cuando ha estado lesionado, se ha hecho cargo de lo humano del equipo también y se ha mantenido siempre cerca. Entonces, de ese lado, es importante en todos los aspectos, Gaby Arias, pero también está un Chila Gómez que ha rendido en su momento, si bien se ha equivocado, como lo hemos visto en los partidos anteriores, pero ha tenido rendimientos buenos que ha salvado también a Racing de caer o de que vea su valla vencida. Entonces, quiere decir, por lo que te interpreto, por lo que escucho, no hay una seguridad que ante Boca vuelva Arias. No. No sabemos. No. Mira, mira vos. No, de eso lo va a decir el entrenador, pero yo no voy a asegurar nada porque la verdad es que es un entrenador. Igual. Sorprende. Sí. Pero yo creo que no, ¿eh? Sí, igual yo creo, Flor, y ya te hago la última, así te dejamos libre, que sé que tenés que hoy trabajo también y el domingo también en ESPN y, bueno, el sábado con nosotros en Racing, así que estás a full, así que nos pone muy contento tu presente y, pero te quiero consultar, bueno, ya me olvidé lo que te estaba diciendo. No, quiero decir que también sería arriesgado ponerlo a Gabriel Arias ante Boca sin ningún otro recorrido previo, digo, por la falta de ritmo, ¿no? Porque se haya olvidado de atajar. Algunos me dirán, no, eso no tiene nada que ver y otros dirán, sí, coincidió con el Tano. Digo, en la salida en los centros, en cortar una pelota, recordemos que jugó muy poquito tiempo. Para mí hubiese sido bárbaro si hubiese jugado o jugaría mañana, no lo sabemos, creemos que no, estamos especulando, que mañana no va a jugar, mañana es sábado, ¿no? Sí, sábado. Ante Barracas. Bueno, si hubiese jugado, siempre uno cree que porque juega ante Barracas le va a traer menos complicaciones que con Boca, es lo que uno imagina en la previa. Después los partidos son totalmente distintos. ¿Hay un once que usted se imagine tentativo y la dejamos libre? ¿O no? Sí, a ver, vamos a ir por línea. En el arco va a estar el Chilagómez. Ah, usted ya lo da al Chilagómez. Yo lo pongo al Chilagómez, yo creo que va a estar en el arco. Tengo la duda en el lateral derecho. Puede ir Pichud, es una alternativa, pero para mí va a terminar siendo Mura el lateral derecho. Galván e Insúa, seguro Piovi también. para mí va a esa defensa. En el medio campo Aníbal Moreno, Miranda, Alcaraz, para mí vuelve al equipo. Y arriba va a reemplazar a Copetti, Maxi Romero y después, bueno, tengo las dudas en los extremos. Para mí va a estar Rojas y Rojas o Rojas y Chancalay o Auche y Chancalay. Ahí tengo la duda, pero entre ellos estaría el equipo. Te dijo, 20 jugadores. Ahí ya tiró 22 jugadores. Estuvo como, claro, pero no importa. Estuvo como mi amigo Salucho hace un par de semanas en estos racines. Te lo doy, Tano, fulano o fulano o fulano o me dio 22 jugadores. Pero bueno, igual lo queremos a Lauterito, lo queremos también. Así que, bueno, Flor, creo que te preguntamos casi todo. No sé si... No, de la recuperación, no sé si dijiste si tenía más chances que Vecchio de jugar ante Boca o no. Eso no sé. Sí, tiene más chances. Sí, de él respondió mejor que Vecchio. Respondió bien a las exigencias, Vecchio no. Por eso es que casi es que tiene un pie afuera de aquel partido. Bien. La última, ¿se puede llegar a algún jugador? ¿Ahora? Sí, ¿ahora? ¿Sabés que estoy averiguando? ¿Y? No lo voy a tirar todavía, ¿no? Pero... Porque necesito rechequearlo. Pero alguien me dijo que hay chances de que Copetti pueda dejar Racing y que ya tendrían el reemplazante. Yo no sé si esto puede llegar a pasar. Me está tirando una bomba ahora usted y lo dice así. Yo no sé porque el mercado de pases es largo, larguísimo para el europeo que es en definitiva el que le está buscando a fin de mes. A 31 de agosto. Claro. Sí. Así que ahí que están atentos. El tema es, digamos, si usted dice que ya tiene el reemplazante, ¿por qué? Pero ¿por qué? Hay alguna cláusula que yo no sé si se va algún jugador después del 8 de agosto que ya cierra el libro de pases aquí en el fútbol argentino puede incorporar también porque se le va uno, ¿no? No, 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 pero ya estarían apuntando a un jugador. Bueno. ¿El nombre lo tenés? Porque, a ver, hay que adelantarse a los hechos. Esa es una realidad, ¿no? ¿El nombre lo tenés, Flor? ¿O no lo podés dar? Sí, pero no lo puedo decir. Bueno. Mamita. A mí después por privado mándemelo. No, a mí también porque yo ya estoy... No, no, usted, no, usted, el conductor soy yo, no se haga problema. Bueno, Flor, te mandamos un beso. La seguimos mañana, mañana te voy a estar molestando. Dale, beso. Dale, abrazo grande para todos. Abrazo. Bueno, 18.35 minutos en toda la República Argentina que me dejó, porque no me... Yo, el que me está mirando por YouTube, estoy escribiendo, pero no es a Flor. Ahora voy a tratar de sacarle el nombre a Flor, no para decirlo a la L. Decímelo a mí. No, no para decirlo a la L. Después yo se lo digo, yo le dije que no, hice todo un acting al aire para que me lo pase a mí. Pues yo se ansió. Bueno, está bien, pero la ansiedad mató al gato. Ah, bueno, sí. ¿Eh? La ansiedad mató al gato. Así que tranquilo, porque mire que yo era muy ansioso, imagino que lo sigo siendo, pero los años me han enseñado a paso a paso, un poco más con calma. Bueno, ¿qué le parece a Agustín Fiori y Diego si vamos a la primera tanda? Dale. Aquí, en Desde el Cilindro, nuestro programa número 219, que no lo había dicho en nuestra quinta temporada. ¿Le parece? Dale, vamos. Chau. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemini Martolio, neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero, y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Flemini Martolio, neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas sin pagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas. No dudes más, volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veraz. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11 38 46 69 97. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición invierno 2022. El lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Olilandia Champ. Camas de salto, videojuegos y food track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba olilandia champ. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming & Martolio. Volvimos. Racing Online, en sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición Invierno 2022. Continuamos en Desde el Cilindro, tu lugar en el mundo. Ahí estamos, yo no puedo creer que ya hace 40 minutos que estamos al aire, viernes 5 de agosto. Que pase pronto agosto, no me gusta agosto. A mí me gusta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, calorcito, porque a mí me identifica el calor. Usted, ya sé que medio de la otra vereda pegó en el palo y cayó de esta vereda, pero el pechito medio frío tiene usted, ¿no? No, pero... Le gusta, usted dijo que le gustaba la lluvia, le gustaban los días. ¿A usted qué le gusta, Didito? Ya le pregunté, pero para hacerlo participar. No, a mí los días de lluvia no me gustan, eso no coincido. Sí, igual prefiero el invierno antes que el verano, en eso yo estoy, ¿eh? No, en eso sí, en eso yo estoy con... Somos dos contra uno. Yo estoy con Agustín, no me gusta el día de lluvia, no, ya lluvia ya me... A gente que le gusta el invierno, a ver... Merece lo peor, merece sufrir. Mirá, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo te iba a dar... ¿Vos decís que te gusta el verano, ¿sabes por qué? La mejor, la mejor, para mí la mejor época igual es la primavera. Bueno, ahí coincidimos, bueno, obvio. Pero el verano me gusta, entre el verano y el invierno prefiero 30 grados de calor y no 5 grados bajo cero y con la lluvia. No, lluvia no, no conté la lluvia. Ah, qué gordo que está el presidente este, mamito gris. No conté la lluvia, el tema del verano es que si vos no tenés plata y luz, te morís. Y si en el invierno la gente que vive en la calle... en el invierno te ponen un par de camperas y bueno, y sobrevivimos. no, no todo el mundo tiene mucho. No, estufa. No, no me gusta, no me gusta para nada. Lo que sí quiero recordarles es que en Sanitarios HG es mucho más que un sanitario, es tu lugar, amigo, donde encontrás todo lo que necesitas. griferías, losa sanitaria, instalaciones, termotanques y cocinas, bombas, repuestos sanitarios, 11 años en el mercado, 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito, entrega sin cargo en toda la capital federal, 20% de descuentos si vas de parte desde el cilindro, la Casa Central ya la conocés, queda en la avenida Nazca 1199 y la sucursal del centro, Montevideo 592, www.hgsanitarios.com.ar en redes sociales los encontrás o los encontrás como HG Sanitarios, tanto en Instagram como en Facebook, y recordá que trabajan casi todos los días, ¿por qué digo casi todos los días? Porque incluso los feriados trabajan, descansan los domingos, pero los feriados de 8 a 13 horas, si te olvidaste el coso, el cosito, vas a Sanitarios HG, algunos de los muchachos te solucionan tu problema. Bueno, a ver, Agustín Fiore, nos queda bastante todavía, pero, pero, vamos a escuchar un audio de Chiquito Romero, algo que editó nuestro compañero y amigo también en la producción, el vasco, Hoshi Aguirre Gaviria, que también se estuvo hablando de Chiquito, ¿no? Que apareció el rumor primero, después la información, primero apareció en alguna radio, en algún medio de la tele, que lo habían visto a Chiquito Romero visitar en el predio de Boca para reunirse, uno imagina que con el consejo, con Román, y que de ahí habría surgido la información, la noticia, la información de que le habían ofrecido, che, ¿no qué le venía a tajar a Boca? No estás libre, nosotros no arreglamos con Agustín, Rosy. Digo esto, yo no sé si esto se va a concretar o no, a mí lo que me enteré después, porque obviamente la información no fue nuestra, sino fue, salió del lado de Boca, ¿no? De los periodistas que cubren habitualmente Boca, que se enteraron también, claro, uno dice, pero Chiquito Romero no está entrenándose en Racing, yo lo que quiero decir es, yo no sé si Chiquito Romero mañana va a ir a Boca o no, ahora lo que yo digo es, al hincha de Racing, si mañana lo ven a Chiquito Romero con la camiseta de Boca, sepan ustedes que no es un traidor, ¿por qué? Porque uno puede decir, vos tenés un, a ver, Chiquito Romero desde el 2018, si usted escucha, tiene imágenes, tiene memoria, escucha que él dijo en la Argentina solamente juego en Racing, siempre y cuando en Racing me quieran, me vengan a buscar, me llamen. Después, esto fue en el 2018, 2019, 2020, dijo que Racing nunca lo llamó, que el único que lo había llamado para preguntarle cómo estaba, si tenía intenciones de volver a Argentina o seguir en Europa, había sido Diego Milito y que sí lo había llamado Guillermo Barros es Cheloto para ir a jugar a Boca y él le agradeció y le dijo, mirá, mi prioridad es seguir en Europa y mi prioridad es si vuelvo a la Argentina, la prioridad yo se la doy a Racing. Ahora sí, después Racing no me quiere y él ve una posibilidad de jugar en Boca y bueno, yo no me voy a enojar con Chiquito. Chiquito, volvió ahora que está libre y ¿dónde está entrenando? En el predio Tita. Yo hablé hace poco al aire con el presidente de Racing, Víctor Blanco y él dijo que el chiquito tiene las puertas abiertas. Ahora cuando le consultamos y lo habían llamado dijo que no. Digo, no, tiene que hacer como hizo Elicha, como hizo Milito, tiene que llamar y volver. Bueno, si vos como presidente no lo estoy cuestionando, digo, ¿qué quiero decir con él? No estoy defendiendo ni lo estoy atacando a lo que voy es, sacá el presidente de Racing. Cualquier presidente, si vos querés un jugador que sabés que está libre, que está entrenando en todo, aunque sea por cortesía, che, no levanta el teléfono y decís, che, ¿qué querés hacer? ¿Te querés ir a Europa? ¿Qué te querés quedar acá? Mirá que tenemos a Chile y tenemos a Aria, pero uno de los dos ahora se va. El torneo termina en octubre, son dos meses, ¿no querés firmar con nosotros? Llegamos por un año y después vemos. ¿Qué sé yo? Digo yo. Sí, no, hay formas. Yo creo que Chila Gómez se va a ir de Racing y si no se va al Chila se va a ir a Aria. De hecho Aria también en una de las conversaciones que hemos tenido con Gabriel Aria, yo lo tuve en el otro programa, en estos Racing, él fue clarito y contundente, dijo, no, me fui de Racing, bueno, pues se lesionó. Pero anteriormente estuvo muy cerca de irse de Racing a Europa porque él quiere hacer una diferencia económica, si bien en Racing gana mucho más, por supuesto, que en Defensa y Justicia y que en otro lugar donde haya jugado en Chile y demás, pero tiene la gana y el deseo de hacer una diferencia en dólares. Así que yo lo que quiero decir básicamente es esto, no se enojen con Chila Gómez si mañana está jugando en Boca. También es verdad que debería ser una decisión muy rápida tomada de Chila Gómez porque estamos hablando que el torneo cierra ahora el libro de pases el 8, el lunes. El lunes. Y como bien dijo Flor, cuando vos le consultaste si se podía ir a algún jugador de Racing, hasta el 31 de agosto hay chances de que cualquier jugador vaya allá a Europa. Entonces, escuchando, ahora vamos a escuchar, ¿no? Viendo estos últimos días las declaraciones de Chiquito Romero, hablando de que su prioridad familiar, su mujer y sus hijas preferirían seguir en Europa unos años más por todo lo que significa. Y esto no es porque porque Chiquito Romero no quiere a Racing, no quiere jugar al fútbol argentino. Él no tiene club y vino a Racing, podía haber ido. Está identificado desde hace muchos años, salvo para los hinchas de Racing, con la selección argentina. ¿No? Es el que más presencia ha tenido, el arquero de Maradona para acá que fue el que le dio la continuidad y se la jugó por él. Estuvo en todos los mundiales. Sí, jugó en todos los mundiales. Sí. Digo en todos los mundiales. Bueno, pasó lo que pasó después en Rusia, pero bueno, estaba ahí también. Bueno, nada, con todo lo que significó, un montón de cosas que no tengo que explicar lo que es a tal Chiquito. Chiquito Romero. ¿Eh? Es un jugador, un arquero con 35 años hoy todavía. Tiene para 4 o 5 años más y se cuida, además como está él, como se lo ve importante. Torrico, 42 años. Bueno, Torrico ya sabrá que sé. Por eso se empieza a retirar, ¿no? Sí, Buffon. Pero bueno, está comparando Buffon, pero es un nivel internacional el que ha tenido la carrera que se fue desde muy joven a Europa y volvió ahora, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Mañana no se enojen si él toma la decisión de la noche a la mañana de irse, porque no es que vino a golpear la puerta de boca, ¿no? Imagino que le habrán hecho una buena... Mirá, con pagarle lo que le iban a pagar a Rossi, tal vez a Romero le sirve, porque está en otro contexto, ya está hecho, está libre, digamos, ¿no? Bueno, habrá que ver, habrá que ver qué es lo que pasa. Pero antes de escucharlo, antes de escucharlo, vamos a una tanda. Cuando volvemos, escuchamos directamente al queridísimo chiquito Romero hablando de Racing y tal vez alguna otra cosita más. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Sanitarios HG. Sanitarios HG. Todo lo que el gremio necesita. Repuestos e instalaciones sanitaria. Loza, griferías, tanques y termotanques y más de 3.500 artículos. Entrega sin cargo en Capital Federal. Tres cuotas sin interés. 10% de descuento. Pero si vas de parte desde el cilindro, te hacemos el 20%. Sanitarios HG. Casa Central. Avenida Nazca 1199. Teléfono 4371-0274. Sucursal Centro. Montevideo 592. Teléfono 4582-8925. www.hgsanitarios.com.ar YPF Nogoyá. Estación de servicio, garage, beneficios, Serviclub, tarjeta de débito y crédito. Nogoyá 3641, Capital Federal. Te esperamos. ABC Decoraciones. Muebles de cocina, placares, refacciones, decoraciones. Consultas al 11-22-83-76-77. Presupuestos por mail. abc-decoraciones-yahoo.com. En Instagram, abc-decoraciones. En ABC Decoraciones, tenemos 20% de descuento para socios e hinchas de racismo. Seguinos en nuestras redes sociales. En Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Como Desde el Cilindro. Marmolería Da Vinci Stone. Venta y colocación. Los mejores mármoles, cuarzo y granitos, nacionales e importados. Presupuestos y cotizaciones a mármolesdavinci.com. Nuestro WhatsApp, 11-4159-0759. Estamos en redes sociales como da-vinci-stone. Marmolería Da Vinci Stone. Hacemos tu proyecto realidad. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de espacio publicitario. Edición Invierno 2022. Continuamos en Desde el Cilindro. Tu lugar en el mundo. Volví un poco a casa, ¿no? Volví un poco a casa. Nada, a ver, estoy en Argentina. Después de la última lesión que tuve allá en Italia, me permitieron hacer la rehabilitación en Argentina. Hablé con los médicos de la AFA en Ezeiza. Me recibieron con los brazos abiertos. Y ya estoy en una etapa que sería la puesta a punto final para volver a un club o a entrenar normal. Y hablé con Víctor, hablé con el Mago, con la gente, con Manguera, acá en el predio, para ver si me habilitaban en el predio. Gracias a Dios me dijeron que sí, me permitieron venir a entrenar al club. Así que estoy aprovechando las instalaciones, las canchas, para ponerme bien en la parte final de la rehabilitación. Y disfrutando un poco de lo que es esto, ¿no? Porque es lindo volver a ponerse esta ropa, volver a disfrutarla. Ya lo hago como hincha, pero bueno, también poder entrenarme acá es muy lindo. Justo a mis espaldas tengo dos compañeros, ¿no? Gonzalito García y el Negro Jaffer, con los que hemos vivido muchísimo, ¿no? Bueno, en la cancha 1 que ahora, gracias a toda la gestión, le pusieron mi nombre. Así que más que agradecido por eso. La verdad que es un orgullo, un honor muy grande. Cada vez que paso por ahí los miro y no lo puedo creer. Recuerdo muchísimo. De hecho, esta cancha la inauguramos nosotros. Esta cancha, cuando nosotros estábamos en el año 2003-2004, fuimos los primeros en entrenar, cuando recién Manguera y su gente la hicieron. La cancha 1, bueno, hemos ganado tanta batalla en esa cancha. Ver la cancha 2 que tenga césped, la verdad que es increíble. Es algo muy, muy hermoso. Nosotros entrenamos en cancha de tierra en esos momentos, allá por el 2003-2004. Y ver el crecimiento que ha tenido el predio, la verdad que es hermoso. Da gusto estar en este lugar, en este momento. Ver que ha crecido el tema infraestructura de cancha, que los chicos puedan tener césped para entrenar y todo eso como se merecen, la verdad que es algo hermoso. Yo la valoré desde un principio, desde un primer momento, por el simple hecho de que no soy de Buenos Aires. El hecho de venir desde Comodoro a Buenos Aires, tener que hacer valer y demostrar la enseñanza que traía de casa, la enseñanza que traía de la CAI de Comodoro, seguir en esa parte personal, creciendo, más allá de lo extra, digamos, lo extrafutbolístico. Porque fue en esa etapa donde Racing te enseñó, ¿no? El hecho de compartir con compañeros en la pensión, el hecho de tener horario y saber cumplirlo y respetar al compañero. Sabíamos que teníamos que venir a ir a la escuela temprano, después volver a almorzar, venir a Altita a entrenar. Creo que Racing fue una parte muy importante de mi vida de cuando era chico, cuando era adolescente, que es donde uno está por ahí loco de la cabeza y el entender que esto está por delante, ¿no? Que es una vida, es elegir un camino, es saber que no tenés que desviar el objetivo. Que gracias a Dios yo pude cumplir todas las etapas. Jugar en inferiores, jugar en reserva, integrar el selectivo, que me enteré ahora que volvió, que eso es algo espectacular, y llegar a debutar en el primer equipo, ¿no? Que era el sueño mío en particular por ser hincha, bueno, de Gonzalito García lo mismo, de ser hincha poder debutar en Racing era un sueño, un sueño más que cumplió para mí, para mi familia. Y después dar el siguiente paso que era llegar a Europa, que es todo lo que un jugador quiere, ¿no? Pisar Europa, pisar la selección argentina. Fueron muchísimas, fue muy importante Racing en mi vida en todos los sentidos. Pude venir a ver el clásico, la verdad que ya llevo tres meses en Buenos Aires, ¿no? Hice toda la rehabilitación en Buenos Aires. Me hubiese gustado venir a ver todos los partidos, lamentablemente anduve con muleta y no me gustaba venir a dar una mala imagen. Siempre miro a Racing, estando en Europa, estando en Buenos Aires, estando en mi casa acá, por más que esté a 10 kilómetros del cilindro, lo miro por tele si no puedo venir. Trato de no perderme en ningún partido. Ahora tengo un amigo que maneja el equipo, que dirige el equipo, que la verdad que están haciendo un gran trabajo. En realidad dos, porque el Pochinsua también es un amigo. Entonces, contento por el presente, esperando que sigan creciendo, que sigan jugando cada vez mejor y que Racing siga ganando, que es lo más importante. La selección está muy bien. La verdad que hicieron un recambio muy grande. En un principio fue parte de ello y la verdad que tienen un grupo muy unido, muy tranquilo, gente que sabe ubicarse, gente que sabe hacer su trabajo dentro del campo de juego. Tenemos dos representantes ahí adentro, que eso es lo más importante, ¿no? Que Racing sigue estando. Y seguramente van a ser una gran Copa del Mundo. Ojalá que traigan la Copa del Mundo para la Argentina, que es lo que todos nosotros queremos. Como hincha, como ex-elección, es lo que todos deseamos. Ya llegó la Copa América y esperemos que este camino siga, ¿no? Están haciendo un gran trabajo y esperemos que de una vez por todas sea acatar aquel gran objetivo que todos los argentinos queremos. Bueno, sería durísimo para el hincha de Racing verlo a Chiquito Romero con la camiseta de boca después de escuchar esto, que estas son declaraciones que hizo a través del canal de YouTube de Racing. Hay que decir de dónde sacamos la información. Las declaraciones. Se cansó de decir la palabra hincha porque soy hincha, porque es lindo vestir esta camiseta como hincha, pero más lindo vestirla como jugador, el sueño de haber venido del sur de la Argentina a jugar acá, después irse a Europa. O sea, Chiquito está haciendo todo, más allá de que alguno diga, no, pará, Tano, no te olvides que vos antes dijiste que si le sale una chance y una oportunidad de Europa se va. Sí, sí, bueno, porque todavía es un plan familiar, como la mayoría de los jugadores. Yo me acuerdo una vez Aymar, el payasito Aymar, una vez lo criticaban porque no venía a River y dijo, a mí me critican porque yo no vengo a River, pero es 90 minutos de fútbol y después son 20 y pico de horas que tenés que vivir acá de lunes a viernes y es un plan familiar que todavía hemos decidido o mi familia no se quiere venir. Entonces, con esto que quiero decir, Milito vino cuando tenía ganas, Licha vino cuando tenía ganas, Perón vino cuando tenía ganas, Román volvió cuando tenía ganas y así muchos ídolos de otras instituciones. Yo no sé y no estoy cuestionando si, no estoy diciendo que se tiene que ir aria porque venga uno, ahora digo yo, si yo tengo la chance de tener a Chiquito Romero, yo por lo menos mi obligación como dirigente es ir y preguntarle y tratar de decirle, che, quedate, si no conseguís algo no vayas a otro club, vení acá. Si tu prioridad es irte a Europa, la respetamos. Si no se te cierra esa posibilidad, vení acá, esta es tu casa, como dijiste, qué lindo es estar de vuelta en casa, dijo. Está con la ropa del club, está entrenando en el Tita. ¿Me podés decir si algún dirigente va y no le puede hablar? Y yo creo que no le habló nadie, no lo sé. Está en el club, no se va a tener que llamarlo. Vas un día, está en el entrenamiento, chiquito. Ojalá, ojalá no vaya a Boca, esto está clarísimo. No, ojalá que no. Ojalá vaya un año afuera y decida volver y que se alineen los planetas, que no esté ni uno ni el otro acá en Racing, algún arquero y que lo llamen. Me gustaría, pero bueno. Pero lo tenés acá ahora adentro. Lo tenés acá ahora adentro. Eso es lo que a mí me llama la atención. Está en el club, no hace falta ni llamarlo. Vas un día, te juntás, mirá, chiquito, te puedo ofrecer esto, esto. Pero suponete que él le dice, mirá, tengo dos opciones, voy a elegir una de estas dos en Europa. Pero te digo, te doy mi palabra y cuando termine ese contrato, los voy a llamar a ustedes para preguntarle si puedo venir a Racing. Sí, listo. Pero como jugador, vos no le podés, como presidente, como dirigente de la máxima autoridad de Racing, no le podés trasladar la responsabilidad del jugador. Sí. Vos por lo menos tenés la obligación de levantar el teléfono y decir, che, mirá, las puertas de Racing están abiertas. Cuando no estés más en Europa, la prioridad es acá. Levantá el teléfono, pero vos ya llamaste primero, ¿entendés? Vos ya lo fuiste a buscar, ya le dijiste al arquero que lo querías tener. Pero bueno, en fin. Bueno, nos tenemos que ir, Agustín. Bueno. ¿Tenían algo notado vos? No. No había nada hoy. No, no, tranquilo. Tranquilo. La reserva. La reserva que... Había empatado, ¿cuánto? ¿1 a 1? 1 a 1, sí. Bueno. Meaurio metió el gol y lleva 6 goles en todo el torneo. Bueno, Dievito, gracias. La seguimos el lunes. Lindo programa. Buen fin de semana. Y será buen fin de semana si mañana Racing gana. Si no, será un fin de semana de mierda. Sí. Tranquilito. Así se lo digo coloquialmente. Sin filtro. Con el mejor de los cariños y el amor. Si no gana Racing, nunca es un buen día. No. Sea en la semana o fin de semana. Chau. Aguante Racing, carajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!